Ah, bueno. Ah, pero con eso es diferente, ¿verdad? Sí, es diferente, con eso es diferente. Bueno, y pues yo quiero comentarle, pues, ah, sin antes, pues, preguntarles a ustedes qué le quieren decir a Beatriz Osorio. Ella los está viendo en este video. ¿Qué le quieren decir a ustedes con todo su corazón? Hablarles a ella. Muchas gracias por este dinero que nos mandó, que tal vez por este dinero tal vez lo vamos a poder estudiar. Sí, muchas gracias por lo que nos mandó. Ella está muy afectada. Viera que es un momento difícil que nosotros vivimos, porque usted bien sabe que uno de pobre, ¿verdad? Bueno, mi esposo no gana que se diga lo suficiente. Entonces, pues, nosotros solo nos mantenemos así de lo poquito que él gana. Sí, pues. Pero con esta deuda que tenemos, ya nos venimos más para abajo. ¿De cuánto es la deuda? 25 mil. 25 mil quetzales. 25 mil quetzales. Bueno. Ahí por él le digo yo a mis hijas, tengan paciencia mis hijas. Yo le digo a ellas, estaba planeando con ellas, le digo yo a ellas, a ver cómo hacemos mis hijas. Yo quisiera que ustedes estudiaran para que salgan adelante. No sujan, que lo mejor estamos sufriendo, le digo yo hacia ellas. Así es. ¿Va que sí? Así es, así es. Carlita, ¿tú quieres decirle algo a Beatriz Osorio? Ella te está viendo ahí en este video. Que gracias por el dinero que mandó y gracias a ella vamos a poder estudiar. ¿Estás contenta? ¿Qué grado me dijiste que te va a tocar? Sexto. Quinto. ¿Quinto primaria? Sí. ¿Tú siempre has querido estudiar, me imagino? Siempre. Y hace seis años que ya no pude estudiar. ¿Seis años? Y tan bonitas sus hijas, doña Odilia. Las tres están bien bonitas. Sí. Y hay que cuidarlas y ellas también se tienen que cuidar. Sí. ¿Verdad? Porque ahorita pues los tiempos están malos. Sí. Y no se dejen pues engañar por cualquier hombre que les venga a decir algo, ¿verdad? Así que pues yo se los digo de todo corazón para que ustedes pues se valoren, ¿verdad? Y pues ustedes son, como les dije, muy bonitas. Entonces traten de cuidarse, ¿verdad? Y que nadie venga malo personal. Fíjese que yo eso les digo a ellas. Yo platico con ellas, fíjese que yo les digo, bajo la pobreza que vivimos, les digo yo a ellas que no vayan a recibirle dinero. Pero porque hay hombres que vienen así, vienen y les dicen, mira, tené pisto, tené dinero. Ah, les dicen. No, hay hombres. Ah, sí. Y yo les digo a ellas que alguien les dice así, que no reciban nada, que estamos nosotros para decirnos. Así les digo yo. Y nada de tener novio, ahorita nada de tener novio porque el novio solo va a quitarle el tiempo. Ahorita lo que tienen que aprovechar ustedes es a estudiar, ¿de acuerdo? Ahorita que pues se les va a apoyar y más de alguna persona se va a quedar de padrinos con ustedes. Ustedes tienen que aprovechar, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, doña Odilia, quiero entregarle esta última ayuda que traemos. Esta última ayuda que traemos, pero muchas personas pues han reportado para mandarles más ayuda a ustedes. Sí. Entonces, yo le quiero comentar que venimos de parte de Silvana Camacaloya. Silvana Camacaloya. Ella mandó 370 con mucho cariño. Entonces, le voy a hacer entrega de esta ayuda. 370 quetzales. 100, 200, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370. Esto pues aproveche usted a lo que le haga falta, ¿verdad? Sí, gracias. Usted pues lo compra, ¿verdad? ¿Quiere decirle usted algo a Silvana Camacaloya? Ella la está viendo ahí en este video. Sí, quiero decirle que es muy agradecido. Yo le agradezco mucho porque nos está apoyando de remasiado, porque nadie va a venir y me va a decir, mira, tené, gracias por la ayuda que nos ha mandado. Y que Dios la bendiga, que Dios la guarde, la cuide, donde quiera que se encuentre, que Dios bendiga sus manos, que Dios prohíbe más en ella, que Dios bendiga sus trabajos donde ellos se encuentran. Porque la verdad, la verdad, la pobreza en nosotros es dura, es dura ser uno pobre. Y por eso yo le agradezco mucho, mucho le agradezco yo. Y que Dios la bendiga hoy por todo lo que nos están apoyando, lo que nos están ayudando. Muy bien, doña Odilia. ¿Ustedes quieren decirle algo a Silvana Camacaloy? ¿Camacaloy? Gracias, gracias por lo que nos ha mandado. Gracias a las personas que nos han ayudado. Ánimos Carlita, vas a ver que ahorita en adelante ustedes se van a superar, ¿de acuerdo? Ustedes van a salir adelante, van a estudiar y van a sacar adelante a su familia, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, Laurita? ¿Sí? ¿De acuerdo? Así es, Carlita y Laurita. Bueno, ánimos pues, ánimos, que las quiero ver contentas, las quiero ver contentas porque lo que pues trajimos hoy es para estar alegres, ¿verdad? Estar contentos, ¿de acuerdo? Estamos muy felices, muy felices estamos, porque mire todo lo que nos trajeron, es una gran bendición, bendición lo que nos trajeron, han traído, muy agradecido. Bueno, y por último pues, mandó una persona a preguntarles ahí en el WhatsApp, me preguntaron, me dijeron que les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que más necesitan? Esta persona me dijo eso, ¿qué es lo que más necesitan? Me imagino pues que ella quiere apoyarlos con eso, ¿qué es lo que más necesitan? ¿Cómo hay de qué? Pues a ustedes, los que les haga falta algo. Los que les haga falta, ajá. Ay, Dios mío, mire que, pues aquí, mire que, no, no, no sé, pero aquí, pues por mi, por mi criterio mío, todo nos hace falta. No tenemos que se diga nada. Lo que, lo que diga el corazón de la persona. Sí, lo que diga el corazón de ella, porque la verdad no tenemos, no tenemos nada, no tenemos nada y... ¿A quién peñaron ustedes? ¿Aquí? Ajá. No, fíjese que aquí, aquí, yo sea que yo me quedé con mis papás, también, vivimos muy pobres desde chiquitos, y me quedé con mis papás, y se enfermó, me junté con mi esposo, y me quedé con mis papás hasta aquí, ya se vino para acá, y él, como que mi papá se enfermó, no lo pudimos curar por la pobreza que tuvimos, no lo pudimos curar, y vaya, se murió mi papá. Y cuando mi papá murió, se quedó mi mamá, y se enfermó mi mamá, no la pudimos curar también, y en eso murió mi mamá, y quedaron los papeles del terreno, y que si, como somos tres hermanas mujeres, y las otras arriba viven, y que si, mire que mis hermanas, dijeron que yo me había quedado con ellos, que me quedara yo con este terreno, y mire que me dieron el papel del terreno, pero el asunto es que está el nombre de mi papá, todavía. Está el nombre de su papá, está el nombre de su papá, pero tienen escritura normal, o es escritura pública? Fíjense que es un papel, solo es un documento, eso es tan sencillo, eso es muy sencillo de cambiar, cuando es, cuando es, escritura pública, escritura, la escritura original, pues, ahí si es más difícil, y lleva más proceso, y más tiempo, y dinero. No me conoces escritura pública, solo viene en cambio. Con un licenciado. Ajá, eso es rápido. Pero, así me hicieron mis hermanos a mí, pero como dinero no tenemos para componer ese papel, por eso no, no lo hemos compuesto, ahí tengo yo, ahí tengo yo ese papel, y nos importamos aquí, pero no hemos compuesto el papel, porque, usted ya sabe que dinero no hay. Muy bien. No tenemos dinero. Carlita, Laurita, ¿ustedes qué necesitan? Díganme sí, díganme. ¿Cómo qué? Pues no sé. Algo que ustedes necesiten, algo que a ustedes les hace falta, ustedes son mujeres, quizás necesitan algo, no sé, algo que ustedes desean tener, pues, o también puede ser así, algo que ustedes sueñan. Estaban diciendo que querían una refri, pero... ¿Tienen luz aquí? Sí, tenemos luz, y querían una refri y una licuadora para licuar frijoles, como los frijoles solo los comemos así para ahí, porque no tenemos con qué licuar. ¿Quieren una refri? Mamá, ¿qué? Malaya, tuviéramos una refri y una licuadora para licuar frijoles, mamá, comer frijoles, licuar. Muy bien, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí están de acuerdo? ¿O qué es lo que dicen ustedes? De una sorpresa. De una sorpresa. ¿La petición de su mamá? ¿Cómo en chile? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y a quién es la que quiera el frijoles colar? Que diga la verdad, ¿quién de las dos? A las dos. Está bueno, entonces, bueno, ahí está la persona que pues vio el video, ¿verdad? Si quiere hacerle esta petición, ¿verdad? Ya sabe. Ya sabe. Bueno, entonces hasta la próxima. Entonces nos retiramos, nos vemos en una próxima. Adiós, Carlita, Laura, Doña Odilia. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Igualmente, gracias.